¡No! ¡Fuere! ¡Nos tenemos! ¡El reno acabe a la viuda! ¡El reno de los reyes! ¡Fuere! ¡Hacerte esto! ¡El reno! ¡Comedado! ¡Lando! ¡La granada! ¡Maldito! ¡El reno! ¡Para esto nos preparamos! ¡Continúen! Eligieron enfrentarse a los suyos. ¡Unirse a Amita! Suponía profanar su propia herencia y escupir sobre los dioses. ¿Y ahora se arrodillan ante la Tarun Matara? ¿Para pedir clemencia? No, no. ¿Dónde estaba esa clemencia cuando mataron a sus hermanos? Han cometido crímenes contra los mismísimos dioses. Así que hoy, ustedes eligieron cortarse el cuello. No, yo. Espera. Madra. Ahora ella es la Tarun Matara. Los pecados contra los dioses solo se pueden lavar con sangre. Si queremos seguir adelante, tiene que haber una limpieza. Tarde o temprano, la Tarun Matara lo entenderá. ¿Y tú? ¡Aquí! ¡El enemigo! ¡Sigan así, hermanos! ¡Muérete ya! ¡Hay que movernos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Un気inkum! ¡Ah! ¡Gracias!